A ver muchachos, ¡fuertaaaaaaaaaay! Vecina, ¿dónde? Vecina, ¿dónde? Vecina, ¿dónde? Vecina, ¿de San Sebastián? ¿Fausito? ¿San Sebastián? Vecina, ¿dónde, mi amor? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Vanecita, ¿Vanecita qué? Vanecita, ¿dónde está Vanecita? ¿Quién va a meter, Vanecita? Vanecita, ¿cuál es tu nombre? Vanecita, ¿cuál es tu nombre? Para que se muestre bien, porque usted le ganó la trópica. ¡Vámonos! ¡Vaunos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!